Número 2, 4, 3, 4, 3, 4, 1 ¡Gracias! 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 Acembandas vandaag ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Maginar � wings ¡Gracias! 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 ¡ Baz 양 band representation! ¡Vaciyacus ¡P אפit! ¡Capantes! con la llanye inge bunike dame jurumangku dalam pengemak ala renguangku dalam pengemak aturan titiang suksumuh eh papi dawa titiang ratu idodani sarang sami duane sambun arda sido ngerauken galah kade bangkin titiang aler ngaturan susmanen mana ring ulemah sarang sami duane nangin sampun tadi idosidih perando sampun meragam putus sampun mumput maka dipilih pembelas pas wendan titiang nanginan Oh segala ijarah pengelisir titiang menumen sekedipi pinake pengempun puro dalam pertemuan kuatah titiang sekadu lah ngilin kita kita sesudah di dunia kita bahasa pengempun luane wendan titiang nangin ini memang menumen sejarah pengelisir titiang ini maligobos titiang jadu guna ngayang ini pengempun menungu sekali pengelisir titiang ngarengan sekali di atas kena menungu guna ngareng pengempun luane wajib titiang sederi titiang matur lublah yang titiang raturan pengastur haru pengajar lima kuwan swastias ini ratu bukulun 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 pedano lana mestri lumang lo suci sani lahat subakiyak titiang dan kali Bapak dan rengan setiga kena satyo sani musti kaya titiang bapak sambung menungu guna ngareng janggal dan pasar 7 ucukun luane wajib titiang dan pada saat ini bapak sambung menungu guna ngareng janggal dan pasar 7 ucukun luane wajib titiang dan suci sisi juga di kiang, nah leh usigila di kiang Dengaleh, terpak samad dan pasar 7 ucukun luane wajib titiang pisua 6 ucukun luane wajib titiang dan suci sisi juga di kiang ane wajib titiang tindisi kaya ibu, sangin bangat kuang loane wajib titiang y la gente y ahora y es que se 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 Los cambios de cuidado, noskung, Softil, FISTICIAL, MIGA, Si era muy importante, se powiedział que ya, no, 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 y todos lo 들ahmaron, más que pronto. Vítenas, que no, 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 si te volamos a la gente, entonces, sin embargo, no, no, te volamos a la gente. Nosotros, en ese momento nació, nosotras cuando hiciste ni algo, solo, y nosotras, nosotras que aún se va. y en la ciudad de Peristadol, en la ciudad de Peristadol, que no se hagan nunca, bien La historia de los niños se engan y luego se basan en tierra y son hasta siempre se muestran lo que no es ah sí y luego se muestran y luego luego así vamos a no 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 y pero no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!